muy buenos a todos bienvenidos una semana más al canal y nos encontramos yo soy yo en indonesia estamos en bali y nada llegamos antes de ayer lo único que ayer pues aproveché el día más que nada para conocerme un poquito la zona pillé la motillo estuve dando vueltas por ahí también me cogí la tabla de surf y estuve surfeando y nada como os digo sin más estuve conociéndome la zona y estando un poquito de chill y nada hoy a la mañana hemos madrugado mucho la verdad porque hemos venido a visitar el parque natural de garuda que nos lo habían recomendado mucho y tenemos muchísimas ganas de venir por las fotos que hemos visto en internet y tal que por cierto si no lo sabéis es el cuarto monumento más grande del mundo es de hecho muchísimo más grande que el cristo redentor que está en río de janeiro en brasil y es más grande que la estatua la libertad es casi el doble de alta la estatua la libertad mide 85 metros de alto y esta de aquí mide 120 metros de alto así que para que os hagáis una idea de que es enorme para entrar a ver esta estatua nos han hecho ponernos esto para tapar las piernas porque en su religión está prohibido enseñar las piernas y tanto yo soy como yo pues vamos en pantalón corto la verdad que el monumento es auténticamente increíble es súper súper grande lo único que nos ha fallado un poquito que la parte de abajo da la sensación de que es como una prisión es como muy actual y no sé los colores y todo y los muros altos dan la sensación de que es una prisión el monumento fue diseñado por el arquitecto balinés neoman muerta y el monumento se terminó en 2018 es por eso que os he dicho que igual tiene bastante pinta actual la parte abajo porque la terminaron el año pasado más que nada si observáis bien el monumento garuda está formado por dos es decir garuda que se sitúa justo en el medio del monumento y en el background es decir en la parte detrás hay un águila gigante de la religión indú representa que es el protector del universo mientras que en el fondo el águila representa la lealtad vale pues hemos echado media mañana visitando este monumento que la verdad que ha estado muy guay así que nada ahora mismo vamos a poner rumbo a uluwatu que tenemos un par de destinos muy chulos por ahí así que nada vamos a pillar la motillo y a ver si llegamos rápido vale pues acabamos de parar aquí que es un garito donde comimos ayer que nos gustó bastante así que nada vamos a ver si comemos un poquito y lo que os he dicho antes vamos hacia uluwatu a ver el templo así que nada primero a llenar la tripa que somos this place vale pues hemos llegado al templo de uluwatu que la verdad que hemos tardado muy poco y me cago en la puta tío mira le bueno como os decía hemos llegado hoy al templo de uluwatu que está bastante cerca de nuestra casa y hemos tardado muy poquito la verdad está en comparación al otro la verdad que es mucho más barato y nuevamente nos han hecho ponernos el trapo este o lo que sea para taparnos las piernas porque tanto yosu como yo vamos en pantalones cortos así que es muy bien Vale, pues ya hemos llegado del templo de Uluwatu, que la verdad que ha estado muy chulo, me ha gustado mucho Y lo guay es que también es bastante barato, como os he dicho antes Y nada, ya hemos llegado a nuestro alojamiento, que es el Sultan's of Swell, que no os lo he dicho antes Pero bueno, si vais a venir a Bali os lo recomiendo bastante Porque está justo en el medio de Uluwatu y tienes una playa a 5 kilómetros para allá a otra, a 5 kilómetros para allá a otra, a 2 kilómetros para el otro lado La verdad que está muy bien porque está justo en el medio y aparte es súper barato, está tirado de precio y como veis está súper bien Y otra cosa bastante buena que tiene, y cuando llevas mucho tiempo viajando por Asia y tal, que pues no ves españoles por ningún lado Y es todo gente que no te entiende ni nada y apenas entiende el inglés, pues aquí son españoles todos, vale, es lo que más mola, son todos españoles Y joder, cuando llevas tanto tiempo viajando con gente que no te entiendes, agradece un montón estar aquí con Peña Española Con la que puedes hablar, relacionarte, que encima son súper majos, te dicen sitios para ir y tal Así que nada, yo os lo recomiendo totalmente, os lo voy a dejar en la descripción por si queréis echarle un ojo si tenéis un futuro viaje a Bali o algo Así que nada, os lo dejo todo en la descripción, vale, para que le echéis un ojo Vale, pues ya hemos cogido todo, así que ahora toca un poco de surfing Vale, pues acabamos de llegar a Balangam Beach, que es una playita en la que estuve surfeando ayer Que la verdad que está muy guay y algo muy gracioso que me pasó ayer es que me recomendaron una playa con fondos de arena Porque era la primera vez que surfeaba en Bali y llevaba pues tiempo sin surfear y quería calentar un poquito antes de meterme al fondo coral Bueno, el caso es que me recomendaron una playa, fui camino a esa playa pero me perdí, ya que había aquí en Balangam Beach Y pues nada, me metí al agua y cuando estaba surfeando dije, Dios, pero si eso es coral, ¿sabes? Y nada, al fin y al cabo fue una tontería, surfé bastante bien, habían olas muy guays Así que nada, hoy hemos vuelto, la marea no está muy a favor Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y surfeamos un poquitín Por cierto, algo bastante gracioso que nos ha pasado antes es que nos ha parado la policía Que había un control policial increíble Y nada, la verdad que la poli ha sido súper maja Hemos estado incluso hablando de fútbol, del Athletic de Bilbao Y que fíjate que en Bali conozcan el Athletic de Bilbao Y el caso es que han sido súper majos La movida es que nos hemos salvado porque nosotros, aparte de que íbamos con casco Llevábamos el carnet internacional, que en España cuesta 10€ sacarlo Por eso si vais a venir a Bali, punto uno, si no tenéis carnet, no alquiléis motos Porque a la hora de alquilar la moto no te piden el carnet de conducir Pero sin embargo, si tienes carnet de conducir y no te sacas el carnet internacional La policía te va a dar candela de la buena Así que te recomiendo que te lo saques en España antes de venir Bombas Se está rompiendo ¿Tienes miedo, Mike? Un poco Estoy un poco acojonado Pero ayer, según tú, estaba más grande, ¿no? Había bombas que entraban más grandes, sí De nada, un poco de rock and roll Mientras no me maten, a ello ¡Suscríbete! 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 ¿Me lo voy a llevar? Ahora no se ve. Vale, pues como mañana nos vamos ya de Uluwatu. Tengo que devolver la tabla, se acabó el surfing de momento por Indonesia. Así que nada, ha estado bastante divertido, me lo he pasado muy bien. He surfeado las nuevas, he conocido gente nueva también en el agua, así que ha estado súper guay. Pero nada, ya toca devolver la tabla. ¡Gracias!